¿Dónde esta derrota? No, difícil de explicarlo. Difícil de explicarlo. Lo que voy a hacer es avanzarlo como se pueda. Primer tiempo donde terminamos 1 a 0 favorable no es lo que nosotros buscamos nosotros buscamos un juego más fluido pero bueno, hay también que tener todos los partidos son iguales luchados no todos los partidos son iguales sabíamos que el rival iba a dar una estructura defensiva con dos líneas de 4 que lo hizo pero terminamos mejor terminamos mejor que ellos a partir del primer tiempo mejoramos hicimos el gol que teníamos otras situaciones en el segundo arrancamos el gol y bueno, después no sé, a él se va a ver inexplicable porque inexplicable es lo que pasó después vamos a analizar algunas unos errores que hemos cometido pero bueno, después del gol en contra de la expulsión se hizo cuesta arriba ¿La expulsión y ese gol desarmaron un poco al equipo? El gol, la expulsión y el segundo gol no nos dio tiempo a a poder por lo menos trabajar el partido, manejarlo el equipo le empataron y se sintió el peso y eso no tiene que suceder ¿Hay alguna explicación por qué? Eso, el equipo si le hacen un gol lo tiene que asimilar y tiene que seguir trabajando el partido falta mucho ¿Y qué explicación le encontrás a que el equipo logre sacar mejor resultado visitante que de local? No, pero yo no... Yo veo que ustedes ponen y marcan una estadística pero yo no... no veo que sea otra cosa que una estadística porque hoy el partido no va para ganar en un momento después bueno, como explicamos un, dos, tres pero el resultado no es justo lo que pasa es que en el fútbol hay que ganar y hay que buscarle la vuelta las cosas, corregiremos cosas corregiremos cosas porque merecer y... un punto más y no sacarlo no me agrada a los jugadores lógicamente tampoco entonces bueno hay que corregir cosas buscaremos la manera de ser más prácticos intentar otra algunas variantes no de jugadores sino de... hay que repasar cosas la verdad estamos confundidos no era para esto el partido pero bueno en el fútbol estas cosas suceden y hay que... pero lo que tiene que mejorar el equipo es que... un gol que le haga no significa una catástrofe lo tiene que llevar adelante lo tiene que soportar y eso el equipo lo siente